Capaz, es mi segundo nombre. Creí que tu segundo nombre era él. Oye, solo espero que tu circo esté a mi altura. ¡Acepto! ¡Maravilloso! Estoy encantado de tenerlos a todos. Oh, espera, hay uno más. ¡Tails, ven! ¡Nos uniremos al circo! ¿Tails? ¡Tails! Debería funcionar. ¡Oh, vamos! Inútil pedazo de basura.